¿Qué es la seguridad no se hace con policías? Este es el principal motivo y es la principal razón del por qué los supuestos gobiernos no aseguran al pueblo. ¿Por qué no erradican la inseguridad? Obviamente por eso. No podrían seguir delinquiendo ni tener sus negocios negros como siempre lo han hecho y bueno, por muchas razones más. A los policías los tienen porque les deja mucho dinero enviarlos a los diferentes estados. Les deja mucho dinero enviarlos a los diferentes operativos, así como les deja demasiado dinero enviarlos a los diferentes eventos, más no para asegurar al pueblo. El pueblo siempre ha sido engañado. No deben olvidar que la tierra es una granja humana donde el pueblo es únicamente el ganado de los supuestos gobernantes. Además, recuerden que las denuncias o demandas solo sirven para limpiarnos con ellas en el baño, ya que en México no existe la justicia ni los derechos humanos. Aquí solo existe el dinero, es decir, que el que tiene más dinero es el que va a ganar, porque es el que les va a dar más a los ministerios públicos, jueces, magistrados, etc. Como es el caso de estos policías asaltantes, ladrones y delincuentes en potencia, cuando llegó el asunto a mesa de responsabilidades, o sea, como dieron 500 mil pesos cada uno para no pisar la cárcel, obviamente salieron libres, impecables y limpios y siguen robando, siguen delinquiendo, etc. Y en el caso de los criminales en turno, como Vicente Fox Quesada, Peña Nieto, el criminal en turno actual, Andrés Manuel López Hablador, etc. Todos esos se ayudan entre ellos mismos, se tapan unos con otros para evitar que sean denunciados o demandados. Y por eso es que nunca hay justicia, porque son puros criminales disfrazados de gobernantes. Y todos de la misma secta satánica de la masonería. Gracias. 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 Gracias.